Este día de campamento está haciéndose muy tardado, de verdad, a ver, voy a agarrar un poco de madera porque sé que voy a necesitar un poco Y es que chicos, me fui a un día de campamento, ustedes saben que me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho el campo Y esto de acampar, a mí se me está haciendo muy genial hacerlo cada fin de semana Uy, se puso a llover, no, 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 no puede ponerse a llover en este momento, mire, seguramente Diosito lo va a quitar Dios, ven chicos, siempre, siempre pasa que se quita la lluvia cuando sale, que es increíble Pero bueno chicos, antes que nada y antes de quitar toda esta madera, vamos a hacer un reto de like No se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como esto La palabra del día de hoy va a ser, qué sé yo, un árbol, sí, va a ser árbol La palabra del día de hoy va a ser árbol, así que si comentas en los comentarios a Revolte daré un corazoncito Para, pues, para poderme feliz, así que chicos, ya tenemos un poco de madera La cosa que tenemos que hacer ahorita es buscar Mora Pero, ¿qué haces tú allí, Alejo? Mora, he encontrado algo de madera, Mora Pues sí, es la madera que yo estaba sacando, mentiroso Mira ¿Qué mentira? Mira, 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 tengo mucha, ¿quieres ver que tengo mucha? A ver, ¿cuánta madera tienes? Mira, 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 mira Toma, toma, toma ¡Pero cómo! Me la he pasado toda la mañana talando madera, Mora, ¿cómo la ves? ¿Cómo? ¿Pero cómo tienes tanta madera? ¿Qué está pasando? ¿De dónde has sacado tanto? ¿Qué te pasa a ti? Pues, me tomo en serio lo de sobrevivir, Mora Ah, bueno, si te tomas en serio lo de sobrevivir Yo no te mandé solamente por madera Te dije que buscaras algo de comida porque solo tenemos un taco para comer, Alejo Un taco Tengo comida, Mora ¿No fuiste a buscar comida? Creo que, es que, tengo, pero no tengo a la vez, ¿me entiendes? ¿Cómo que tienes y no tienes a la vez? ¿Cómo que tienes y no tienes a la vez? Le doy una mordida, no es mucho, le doy una mordida, pero a ti te la dejo Alejo, solamente tenemos esto y tenemos esto, si eso quiere decir que nos vamos a morir de hambre si es que no encontramos una aldea pronto Yo digo que nos vamos a encontrar una aldea en este preciso momento Ah, sí, mira, yo siento que se va a hacer de noche, Alejo, y no vamos a encontrar nada, y va a ser tu culpa ¿Tú crees que se va a hacer de noche, Mora? ¿Pero por qué te estás riendo tanto? No sé, Mora, la verdad es que vine bastante feliz porque hace tiempo no pasaba tiempo contigo Eh, sí, es que yo también hace tiempo que no pasaba tiempo contigo, de hecho ¡Oh, se hizo de noche! ¡Se hizo de noche, Mora! Escúchame, escúchame, háblame de las cosas mientras que yo toso, ¿ok? ¡Háblame! Mira, yo digo que en este momento vamos a buscar una aldea, nos protegemos, nos resguardamos en la noche Y mañana en la mañana salimos a buscar más comida, ¿te parece? Me parece bien, me parece bien, pero tenemos que encontrar rápidamente una aldea porque Jessen Oye, por cierto, ¿tienes algo de antorchas? Porque estamos a oscuras Espérate que por aquí tengo que tener, espérate, rebusco en mi, en mi, en mis bolsillos Ok Creo, no tengo, no tengo ¿No tienes? ¿Cómo que no tienes? Sí tengo, mira Sí tienes, muchas gracias Pero tengo una No te preocupes, la pongo aquí, perfecto, nos iluminamos mientras que encontramos una aldea Escúchame, lejos, tenemos que encontrar rápidamente hasta el día porque si no la encontramos Por cierto, tú tienes las cosas de acampar Dime que no haces Tengo la cama, tengo la carpa, tengo todo A ver, dámela Esa es mi camita Mira, te doy este y te doy este que tú eres roja Esa es mi camita Y tú eres el supuestamente anaranjado, ¿verdad? No sé por qué anaranjado Sí, pero bueno Bueno Vámonos Bueno, oye, por cierto, me hace recordar a un personaje de un juego que me gusta mucho, ¿ah? Y que juega con Sparta ¿Qué te parece? ¿En serio? Sí ¿Qué juego? ¿Qué juego? No, te lo voy a decir Por cierto ¿Por qué? Escúchame, van a salir los monstruos Recuerda que es de noche y tenemos que encontrar un lugar donde acampar ya Mora, pero no veo nada Pues yo tampoco, porque es de noche Justamente por eso no estamos viendo nada Porque si fuese de día podríamos ver Pero como es de noche no estamos viendo nada, ¿entiendes? Yo tengo una idea ¿Qué idea tienes? Uy, 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 ¿cómo diste ese salto? Uy, uy, uy Bueno, tú te caíste Oye, Alejo, no estoy encontrando nada Alejo, no estoy encontrando nada No, no va a pasar No, 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 si te encontramos la aldea, Alejo Esto va a ser Esto va a ser una catástrofe Ya esto me está dando mucho miedo, Alejo Pero, Mora No, yo digo Que vamos a encontrar la aldea en lo que tú menos te lo imaginas, ¿sabes? Ay, sí, eso dice, sí Uy, una torcha perdida aquí ¿Qué? Nos están investigando, Mora ¿Cómo que investigando? ¿Cómo que investigando? Nos están persiguiendo, Mora ¿Te imaginas que nos están persiguiendo? Pues bueno, es de noche Y en la noche siempre aparecen cosas así extrañas y súper feas Por eso es que yo quiero irme a dormir ya Au ¿Dónde estás? Mora, Mora, Mora Te perdí, Mora Mora, Mora Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy A ver Vamos a ver Por acá tendría que estar una aldea Ojalá Ahora no veo nada Alejo, una aldea Le encontramos ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí estamos al lado Mira, Toto Ay, una aldea Vamos Alejo Alejo Eso es sangre A ver, déjamela No, 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 no Ay, sí, sí, es sangre Alejo Hay sangre por todos lados Mira ¿Qué? ¿Qué hacemos? No, no, no Alejo, 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 alejo Yo estaba buscando una aldea Para literalmente poder dormir y estar Y buscar comida un poco Pero, pero si hay sangre en la aldea Es que algo ha pasado por aquí Al día no Aquí, aquí, aquí más sangre Espérate Al frente, en esta casa Aquí hay más sangre Ven, 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 ven Es lo que estoy viendo Hay mucha sangre Mira, what? Mira, por todas las casas hay sangre Pero, ¿qué pasó aquí? No sé qué está pasando No sé qué ha pasado A ver, a ver, a ver, a ver Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Porque si hay sangre Es que ¿A qué hay más? No, no, no Hay que preguntarle a un aldeano, Alejo Sí, 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 sí Aldeano A ver Por favor ¿Por qué tú? Uy, mira, está muy alterado Está muy alterado Uy, 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 uy Está A ver, aldeano Coméntanos qué ha pasado aquí Porque tu pueblo está allí Tu aldea está llena de sangre Coméntanos Habla con el aldeano, Mora Espérame Voy a ver unas cositas Habla con el aldeano Que, coméntame ¿Por qué? ¿Por qué estás allí tu pueblo? Cuéntame ¿Por qué estás todo callado? ¿Por qué no me dices nada? Aldeano, aldeano Por favor Chicos, tengo mucho miedo ¿Y a dónde se fue Alejo? ¿Por qué se fue Alejo? ¿Y por qué me dejó? En mi pueblo ¿Qué pasó? Mora, 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 Mora Mora, Mora, Mora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No salgas No salgas No salgas No salgas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaba hablando con el aldeano Pero el aldeano no me dice nada? Hay unos bichos Hay unos bichos raros azules, Mora ¿Cómo que bichos raros? Los veo atrás de esta... ¡Ay! Son los Rainbow Friends ¡Son los Rainbow Friends! ¡Son los Rainbow Friends! Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Yo sé que ha pasado en este pueblo Ahora lo entiendo todo Lo entiendo todo, Alejo Eso quiere decir que lo que ha pasado es que Han venido los Rainbow Friends Color blue Pégale, pégale, ese es el blue Pégale, pégale Ahí está ¿Por acá me pareció ver más Mora? ¿Pero qué son esas cosas de los Rainbow Friends? ¿Qué es eso? Mataron al cerdito, míralo No ¡Ey! Lo despertaste, estaba dormido Lo acaricié, solo lo acaricié Mora, en esta casa me pareció ver más Mora ¿Dónde estás? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué casa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está acá, donde el cerdo, Toto ¿Dónde? Dentro de esta casa me pareció ver más Mora ¿Eh? ¿Cómo que? ¡No, Simón! ¡No, Mora! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Uy, me matan, me matan, me matan! Pégale, 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 Alejo ¡Ay, Dios mío! Mora, están muertos, están muertos ¿Ya los mataste? ¿Ya? Sí, 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 están muertos Uy, mira, encontré cosas ¿Por qué tienes un pollo de spa? Mora, tenemos que hacer algo o si no, nos van a acabar estos monstruos Mira esto ¿Qué es eso? No sé, lo acabo de encontrar ¿Qué te parece? ¿Y qué hace eso? ¡Uy! ¡Uy! No sé No, ey, escúchame, escúchame ¡Dime, dime! Alejo Esta aldea ha sido invadida por los Rainbow Friends, color blue Puede ser que tenga a sus amigos de otros colores cerca Pero mientras tanto, que no los tiene cerca Y solamente tenemos al blue Tenemos que defender esta aldea porque ya ha sufrido bastantes catástrofes Así que, escúchame Vamos Dime Vamos a hacer esto Vamos a una de las aldeas Nos dormimos y esperamos a que sea temprano Y ahí investigamos qué ha pasado, ¿ok? Listo, Mora Pero antes de hacer todo eso, yo voy a hacer algo Voy a investigar un poco más Voy a ver qué es lo que está pasando Y voy a ver si hay más de esas cosas blue ¿Estás seguro? Porque puede ser que te pase algo Y si te pasa algo No, Mora No me va a pasar nada Yo, mira ¿Tú ves de qué estoy vestido? Pues bueno ¿Quieren jugar? Juguemos Ya vengo Tú no salgas de aquí Ya vengo Ok Ay, chicos Alejo se fue Aldeano, Alejo se fue No, no, no Yo creo que no debería dejarlo solo Porque algo le puede pasar Por cierto, tengo Tengo una lata de alberjas Y tengo una naranja Que encontré en ese cofre Y unos bloques que no sé de qué Uy, tengo Tengo lingotes de De iron A ver Si me puedo hacer ¿Qué me falta? Uy, me puedo hacer un casco Claro que sí Miren Ya estoy más protegida Ok, pues estoy perfecto Escúchame, Aldeano No voy a dejar a Alejo solo Ok, voy a ir a verlo Y voy a ver si puedo encontrar algo Ok Muchas gracias, Aldeano Uy, vamos a ver Alejo Escúchame, Alejo No está bueno que vayas solo por la ciudad Te puede pasar algo Te puede ocurrir algo Es de noche Por favor Alejo ¿Qué? ¿Qué? ¿Escucharon ese ruido? Chicos, escucharon ese ruido Yo lo he escuchado ¿Dónde? 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 ¿Quién se fue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué volvió? No, 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 no Está cerca de mí Está cerca de mí Chicos, chicos, chicos Mucho miedo Uy, me voy a meter a esta casa Me voy a meter a esta casa ¿Por dónde está la puerta? ¿Por dónde está la puerta? ¿Por aquí? Ay, no, no, no Qué miedo, qué miedo Escúchame Escúchame, escúchame, Aldeano ¡No! ¡Cuidado! ¡Ringos 6! Ay, Dios No, no, no ¿Por dónde me puedo ir? Me puedo ir Me voy por acá Me voy por acá Uy, qué miedo, qué miedo Uf Uy, me voy a dejar esto por aquí ¡Adiós! Ay, Dios mío ¿Dónde está Alejo? Alejo Ay, chicos Chicos Tengo mucho miedo Si vuelve a aparecer Lo voy a atacar, ¿ok? Si vuelve a aparecer No me voy a oír Voy a atacarlo ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Dónde está mi amigo Alejo? Ay, Dios mío Pega muy fuerte ¡Pega muy fuerte! ¡Ven acá! Voy a acabar contigo Voy a acabar contigo Voy a acabar contigo ¿Por qué tienes tanta vida? ¿Pero por qué tienes tanta vida? ¡No puede ser! ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate de este pueblo! ¡Aléjate de este pueblo! ¡Que le has hecho mucho daño ya! ¡Dios! ¡Pero cuánta vida tiene! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero es interminable! ¡Es el remo! ¡Dios mío! ¡Miren cuánta vida tiene! ¡Me va a terminar matando! ¡Uh! ¡Wow! Chicos Tenía mucha vida Voy a comer naranja Chicos Tenía mucha vida Pero Pero, 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 pero Y Alejo Y Habré terminado Con la maldición que hay En este pueblo de De los remo friends ¡Bulú! ¡Uy! ¡Un Among Us! ¡Un Among Us! ¡No! ¡Me pego un Among Us! ¡Alejo! ¡Vámonos ya de este pueblo! ¡Corre! ¿Dónde estás Alejo? ¿Dónde estás? ¿Alejo? Estoy en el pueblo ¿Dónde estás? Alejo, me persigo un Among Us ¿Dónde estás tú? ¿Pero cómo es que te persiguen? ¿Dónde estás? ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Mira este! ¡Alejo ahí! ¡Ah! ¿Qué es este Among Us? ¡Un Among Us! ¡Mátalo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un Among Us amarillo! ¡Corre! ¡Ya no quiero estar más en este pueblo Alejo! ¡Vámonos de este pueblo ya! ¡Corre! ¡Un Among Us! ¡Un Among Us! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Adiós! ¡Este pueblo está maldito por los Rainbow Friends! ¡Sí! ¡Blue! ¡Adiós! ¡Adiós!